hola mías amigas de youtube y bueno hoy traigo un nuevo vídeo de gta 5 que hace muchísimo que no he seguido nada de gta 5 y hoy estamos en una carrera de motos sin contacto y a ver si la ganamos esta moto parece lenta la verdad vamos continuos pero bueno queda mucha carrera por delante a ver si conseguimos es que la interés de los términos de los fonomenos va a estar difícil pero vale la otra Por la plexión, it seems so fake When will the night separate? It's cheap, I can't ignore I'll sleep by this It's beautiful They try to deny I'll wake up It's beautiful It's beautiful It's beautiful This motor is quite slow I'm going to go to the stage It's a little bit I'm going to go to the stage I'm going to go to the stage I close my eyes But can't escape This feeling I have inside I walk along I walk along This empty eye Wake up to discover A brand new light I can't ignore The place I need Tiene que estar hecho que... ...de estaría bien, que no me voy a estar bien. ¿Necesitan algo? ¿Falzan que sabían que es un poco de atención? Vaya, un décimo, eh, la carrera, eh, vamos a estar juntos, yo no siento que yo no veo igual, ¿está apasionada? A ver si se ve otro, ¿viste? ¿Qué te va a sentir? ¿Eh, cuando haces? ¿Qué te va a sentir? ¿Qué te va a sentir? ¿Cómo te va a sentir? ¿Qué te va a sentir? ¿Qué te va a sentir? ¿Qué te va a sentir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!